bienvenido a un nuevo vídeo liga adelante de la división de españa segunda división espalhona liga adelante de la bbva vamos con el alavés y el albacete alavés y albacete vamos a ver las camisetas hay una cosita local visitante ahora del alavés local y visitante del albacete equipos que supieron estar en su momento en la primera división ahora en segunda el alcorcón y la almería vamos con el alcorcón y una camiseta con el elefantito ese de propaganda local visitante y local esta es local visitante tres camisetas para el almería y alternativa para el almería pasa al corcón pasa almería vamos a la td club b que imagino debe tener más camisetas que el athletic de bilbao a local visitante y alternativa del athletic bilbao local visitante y alternativa del conjunto del conjunto del córdoba vamos al elche el gimnastic de tarragona tres camisetas para el elche local visitante y alternativa me gustó esta zafa local y visitante para el gimnastic tarragona vamos con dos equipos más de la liga adelante el girona y el huesca vamos con los uniformes local visitante alternativo vamos con el local visitante y alternativo este medio que colorcito que pegó el huesca cuánto glamour del huesca pasamos al leganés el leganés que llega a la segunda división y agostera a ver la camiseta del lega el equipo pepinero local visitante del leganés local y visitante del y agostera vamos a dos más luguito lugo y mallorca el mallorca que está en la segunda división esperemos verlo de vuelta en la primera local visitante alternativa mirá camiseta mirá que camiseta que linda que está esta que colorinche bueno mallorca local visitante y alternativa del mallorca me quedo con la del lugo que linda camiseta del lugo mirá como pegó también esta también que me la manden que me la mande alguien de españa vamos la pago en euro no importa mirández y el numancia uniformes local visitante visitante local y alternativo y este me gustó esta bandita así colorinche la del numancia vamos con el osasuna otro equipo otro equipo que supo estar en la primera división y el oviedo también hace tiempo me parece hace bastante tiempo que no está en primera división el oviedo visitante local del osasuna local visitante y alternativo del oviedo me gustaría verlo de vuelta al oviedo en primera ojalá llegue en algún momento que se le dé igual creo no tengo tengo algún recuerdo vano que estuvo en primera hace un tiempo en los 90 por ahí o menos el tenerife el ponferradina tenerife equipo que supo estar creo que Fernando Redondo si no me si no me olvido uno de los primeros equipos que estuvo que lo dirigía Valdano si me equivoco corríjanme en los comentarios estoy grandecito fue un comentario de viejo ese pero cuando jugaba el PSF estaba redondo en el tenerife divene que paso un gran equipo del tenerife ese pasamos ya a los últimos equipos el Valladolid y el Zaragoza muchos equipos que supieron estar en primera hoy están peleando un lugar para volver local visitante y vamos con el Zaragoza local visitante y alternativo del Zaragoza gente acabamos de ver todas las camisetas y los clubes de la liga adelante de la segunda división de España si les gustó no se olviden de darle like compartir con sus amigos suscribirse al canal que vamos a estar subiendo mucho más de PES mucho más de FIFA 16 se vienen todos los jugos de fútbol juntos y donde lo vas a ver acá en filmstars.com gente les mando un abrazo grande espero que hayan disfrutado del video no se olviden de compartir darle like y suscribirse al canal un abrazo grande y nos estamos viendo en donde en un próximo video en filmstars.com chao un próximo video un próximo video Gracias.